Después de recorrer miles de kilómetros y poner sus vidas en peligro en repetidas ocasiones, los migrantes cruzan el río Grande para enfrentarse al último obstáculo que los separa de Estados Unidos, una alambrada de púas en la frontera con Texas. En este lugar se ha vuelto algo normal que a cualquier hora y a la vista de todos, grandes grupos de migrantes cruzan el río ayudándose unos a otros para evitar ahogarse o ser arrastrados por la corriente. Es así como la ola migrante se reúne para cruzar todos juntos la alambrada de púas que el gobernador Craig Abbott ordenó colocar para impedir el paso a los indocumentados. Sin embargo, muchos se las ingenian y hacen de uso de todo tipo de recursos para llegar al otro lado, así como los migrantes que utilizan cobijas para colocarla sobre la alambrada y así poder pasar de esta barrera sin lastimarse. Fue así que en un video que se volvió viral en X antes Twitter, se puede ver cómo los migrantes ponen cobijas sobre los alambres con púas para poder pasar por la zona. Cabe señalar que cada día llegan miles de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, donde se viven momentos de tensión, emoción y determinación por aquellos que buscan una vida mejor. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios.